El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, ha informado que la Asamblea Legislativa conformará una comisión mixta que investigará los casos de feminicidio en el país. Para que no haya retardación de justicia, para que los que administran justicia puedan cumplir sus obligaciones. Y ha terminado con una recomendación, para que la siguiente legislatura pueda establecer una comisión mixta para continuar con este trabajo. Y hoy día se conformó esta comisión mixta para hacer seguimiento a los casos de feminicidio.